Y Racing, que queda tercero en el campeonato con este triunfo. Aquí vemos el gol anulado a Banfield. Esperdutti que lo grita, pero atención porque escuchen el silbato del árbitro de Rapalini por infracción sobre Grimi. Eso es lo que marca. ¿Agarrón? No existe. Déjame que te lo diga ahora mismo. Mirá a Falcioni. ¿Sabés cuántos partidos perdió Banfield de local? A ver. No hay falta. No hay falta. Para nada. ¿Sabés cuántos partidos perdió Banfield de local? ¿Cuántos? Dos. ¿Sabés contra quién? Contra Boca y contra Racing. ¿Y sabés qué pasó en los dos partidos? Cuando el partido estaba 0 a 0, le anularon mal un gol a Banfield. Mirá. Así Tanic contra Boca cuando estaba 0 a 0. Y ahora a Sperdutti. Mirá cómo se puso Falcioni. No lo podía querer. Lo echaron. No, no. En algún momento yo pensé que se lo comía crudo a Ceballos, que era el cuarto árbitro. Sí. Ahí lo tenés discutiendo con el Dini. Con Ceballos. Ceballos que habla con Piccoli, ¿no? Que es el asistente de Falcioni. Y Falcioni... Mirá, enloquecido. No me toques. Estaba fuera de sí, Julio. Sí, sí, sí.